Yo te cuento cómo fue mi llegada aquí a Donosti, ¿no? Yo vine a estudiar una maestría a la Universidad de Deuston y realmente no había investigado nada acerca de la ciudad donde iba a llegar, ¿no? Al desembarcar aquí me di cuenta que era una ciudad muy pequeña y con muchos contrastes, mucha historia y muchos edificios nuevos. Durante el máster tuve esa oportunidad de conocer un poquito más del marketing digital. La primera impresión que tuve cuando llegué fue que era un equipo muy reducido pero muy, muy versátil. Tenían las áreas estratégicamente cubiertas, tú con la parte de diseño, Silvia en la parte de textos, Miquel gestionando todo y era muy interesante porque Icusi desde que entré ha venido innovando y ha venido evolucionando hasta lo que es hoy no una empresa enfocada a la ciberseguridad y a la digitalización. Es algo que yo lo he visto en ti desde el principio, ¿no? Has sabido adaptarte a Icusi perfectamente, ¿no? O sea, yo creo que también es algo que a veces lo he pensado, ¿no? Me he puesto un poco en tu caso y decir, si realmente yo me imaginaba, pues voy a México, estoy trabajando, o sea, llevo poco tiempo en México, voy a trabajar en una empresa allá. O sea, el cambio, el choque cultural que tiene que suponer, ¿no? Y para ti, yo en tu caso lo he visto como algo que, bueno, que sabes adaptarte, ¿no? Tienes esa capacidad de adaptación, yo creo que es muy, muy grande.